A través de una actividad promovida por el Banco Centroamericano de Integración Económica, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa expuso las dificultades de los medios de comunicación en Centroamérica y asegura que estos están en su peor momento debido a que la pandemia aceleró el proceso de digitalización de medios de comunicación, lo que puso a muchos en desventaja. Los medios de comunicación, no solo en Centroamérica, en el mundo entero, están viviendo uno de sus peores momentos. Ya venían ellos enfrentando, ya veníamos enfrentando, mejor dicho, el embate de una transición digital a una plataforma digital que estaba cambiando la forma en que las audiencias y los anunciantes llegaban a sus informaciones y a sus clientes. Evidentemente, la pandemia a partir de marzo del 2020 aceleró radicalmente. La industria calcula que el hecho de la pandemia pudo traer cinco años adelante lo que nosotros habíamos previsto que iba a pasar. No es menor el impacto que esto ha tenido y hay voces importantes que lo están dejando saber. El secretario general de la ONU, el 28 de abril del 2021, en un comunicado expresó su preocupación y planteó la necesidad de trabajar en cómo prevenir que la pandemia no se convierta en un evento de extinción de medios de comunicación en el mundo. Según los datos, el año pasado solo los periódicos tuvieron pérdidas de aproximadamente 3 mil, 30 mil millones de dólares en alrededor del mundo y recomienda la creación de un fondo de apoyo a medios de comunicación de aproximadamente un millón de dólares. Los medios han sucumbido, que han dejado de existir, porque hay muchas sociedades en el mundo que están, que habían medios de comunicación que ya no existen, se han creado lo que nosotros llamamos los desiertos informativos y ya está documentado el manejo de los asuntos públicos, se ha deteriorado por causa de la ausencia de un auditor social o de un medio de comunicación. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.